Vamos a despertarle un tema que me llamara Poncho Zuleta, mirá lo que dice Oye, doctor, ojo, cojo, hermano Ay, se te nota que me quieres, que me amas Que cuando me hablas quieres darme un beso Que sonríes cuando ves que te estoy viendo Pero cuando ves que me acerco te callas Porque callas, corazón, porque te callas Porque callas, corazón, porque te callas Yo no entiendo el juego que tienes conmigo Pero me duele que conmigo te juegues Molo a loco en el amor de las mujeres Ay, Dios mío, ¿por qué no haces lo mismo? No me trate como un niño, como un niño No me trate como un niño, como un niño Fíjate que yo tengo el corazón repleto para darte amores Grande como el sol, como el mar también Cuando es de varios colores Haces el amor que siempre pone Y que está vestido de ilusión Porque callas, corazón, porque te callas Si tú sabes que por ti me estoy muriendo Yo sé bien que tú también lo estás sintiendo Porque callas, corazón, porque te callas Porque callas, corazón, porque te callas Elisa y es más de un viódIO ¿Será que nos gusta? Puuas oye 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 Ahí se va que nos gusta Música Me han contado que vives ilusionada Y que hasta me has confarado con cupido Porque no hace realidad este amor prohibido Si todos saben que tú estás enamorada Porque calla corazón, porque te calla Porque calla corazón, porque te calla Mira que el tiempo que pasa no regresa Y entre más y más viejo me estoy poniendo Después no digas que no te pienses Siempre hay este amor tan lindo y lleno de sorpresas Tiempo que pasa no regresa, no regresa Tiempo que pasa no regresa, no regresa Fíjate que yo tengo el corazón repleto para darte amores Grande como el sol, como el marco Cuando tengo varios colores Hace ese amor que siento por ti Y que está vendido de ilusión Porque calla corazón, porque te calla Si tú sabes que por ti me estoy muriendo Yo sé bien que tú también me estás sintiendo Porque calla corazón, porque te calla Porque calla corazón, porque te calla Oye, Sobrino Oye, Sobrino Oye 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 Muchas gracias ¡Muchas gracias, Robert! ¡Qué bueno!